Buenos días a todos. De verdad que parte del programa de acreditación de fiscales es un gusto ver que casi doscientos cincuenta personas están conectadas el día de hoy con nosotros. Esta presentación o esta capacitación la estamos haciendo con el mejor de nuestros esfuerzos con el fin de que los fiscales que van a participar en la segunda vuelta electoral lo hagamos de la mejor forma lo hagan apegado a nuestros reglamentos a nuestras leyes y no tengamos ningún contratiempo ningún problemita ahí el día tres de abril verdad vamos a empezar con aspectos generales como por ejemplo que es un fiscal los fiscales son personas propuestas por los partidos políticos ese que tenerlo en cuenta muy claro que son propuestos por los partidos políticos o coaliciones con candidaturas inscritas y acreditadas ante el TSE para que les representen también hay que tener claros que los fiscales representan a los partidos políticos ante las juntas electorales y así vigilar que el proceso electoral se realice con transparencia. ¿Qué normativa nos atañe para esta segunda vuelta? Tenemos el código electoral del artículo doscientos diez al doscientos diecisiete el reglamento para la fiscalización de los procesos electivos y consultivos y el reglamento para la celebración de segunda votación del proceso electoral dos mil veintidós. Aquí es importante recalcar que aunque tenemos un reglamento de segunda vuelta no eso no quiere decir que eliminamos o deja sin efecto el reglamento para fiscalización de los procesos electivos y consultivos. ahora al final yo voy a tocar ciertos temas porque con algunos de ustedes pues he tenido el gusto de tratar varias veces al día de hecho entonces este vamos a tocar ciertos temas que hemos visto que ha sucedido durante estas dos últimas semanas que es bueno estar recordando para pues tener claro todos cómo va el proceso electoral y cómo va el proceso de fiscalización y acreditación y sustitución también de los fiscales de los partidos políticos. Recordemos que según el artículo cinco del reglamento para la celebración de la segunda votación tenemos teníamos plazo perdón ya vamos a ver las fechas hasta el siete de marzo de acreditar y hasta el diecinueve de marzo para sustituir ya vamos a tocar esas fechas un poquito más a fondo más adelante. Tenemos los siguientes tipos de fiscales que es importante también que los conozcamos para saber cuál es la función que nos corresponde el próximo tres de abril. Hay fiscales ante la junta cantonal, hay fiscales ante el tribunal supremo de elecciones, fiscal ante la junta aceptar a votos, fiscal general, estos dos son los que nos atañen en este y fiscales para el proceso de escrutinio. ¿Qué es lo que hace un fiscal ante la junta aceptar a votos? Recordemos que los partidos tienen derecho a acreditar un fiscal propietario y un fiscal suplente por cada una de las juntas aceptoras de votos que habilita el tribunal supremo de elecciones. ¿Quién tienen derecho a tantos fiscales generales como juntas aceptoras de votos que habilita el tribunal supremo de elecciones? A este punto electoral estamos hablando de seis mil ochocientas cuarenta y siete juntas, entonces tenemos derecho a un total de seis mil ochocientos cuarenta y siete fiscales generales. ¿Cuáles son los requisitos para ser fiscal? Aquí nos han hecho varias preguntas de personas extranjeras y demás, vean, tenemos que ser costarricenses, tenemos que ser mayor de edad y sobre estar empadronados en el Tribunal Supremo de Elecciones de Solicito Civil en nuestros padrones de votación. ¿Por qué? Porque como ustedes han visto, el sistema de acreditación de fiscales jala los números de cédula del padrón electoral, entonces una persona que no esté empadronada no puede ser fiscal para el próximo tres de abril. Estas son las fechas importantes que les decía, el artículo cinco del reglamento de la segunda votación indica que para acreditar fiscales los dos partidos eran los únicos que podían acreditar más fiscales, tenían tiempo de acreditar hasta el siete de marzo de dos mil veintidós, una buena cantidad acreditaron, estamos por encima de los seis mil setecientos fiscales para cada uno de los partidos políticos. ¿Cuál es el plazo para realizar sustituciones hasta el diecinueve de marzo? Para tener esa fecha muy en cuenta, recordemos que es un sistema como yo les he comentado a varios de ustedes, una vez pasado el siete de marzo a las al primer segundo del ocho de marzo, igual al primer segundo del veinte de marzo, el sistema se cierra automáticamente y ya no hay forma, ya Gerardo Arroyo no puede, ya doña Alejandra Pérez tampoco puede, nadie puede habilitar nuevamente el sistema porque se hacen por parámetros auditables, entonces se cierra automáticamente y no hay nada que hacer para poder habilitarlo, entonces tengamos en cuenta esa fecha, el diecinueve de marzo, que es la que queda ahorita vigente para realizar sustituciones. ¿Cuál es el plazo para realizar las solicitudes de brazaletes? Recordemos que los fiscales que estaban acreditados para el seis de febrero mantienen su acreditación también para el tres de abril, ellos quedan acreditados, pero como vimos anteriormente, los fiscales trabajan para un partido político, ¿qué quiere decir eso? Que es el partido político el que debe solicitar sus brazaletes según el artículo veintisiete del reglamento de fiscalización de los procesos electivos y consultivos, es el presidente del comité ejecutivo superior el que le tiene que solicitar los brazaletes a sus fiscales, si hay un partido político que no desea fiscalizar, lastimosamente nosotros como institución no podríamos entregar los brazaletes a personas físicas de forma individual para que vayan a ejercer su fiscalización. Aquí hay que tener claro qué sucede, por ejemplo, con una persona que quería ser fiscal, pero que el partido político dice no voy a fiscalizar el proceso de segunda vuelta, ¿verdad? Tienen todo el derecho de renunciar, nosotros también estamos más de mil renuncias antes del siete de marzo de personas que quedaron posteriormente acreditadas por los dos partidos que quedan en contienda, entonces hay que tener claro, no se le está aportando el derecho a nadie, simplemente son personas propuestas por los partidos políticos y que realizan las funciones en nombre de un partido político, no es en nombre de una persona física, entonces es claro, es el partido político el que debe solicitar esos brazaletes antes del diecinueve de marzo. Se ha hecho establecida por reglamento, pero tenemos que recibir la solicitud de el partido político, tenemos que preparar los brazaletes, entregárselos a ustedes y lo más importante, más adelante lo vamos a ver, ustedes tienen que realizar la distribución de esos brazaletes, entonces ¿qué sucede? Que como fecha máxima nosotros consideramos que el diecinueve de marzo es la fecha en la que ustedes ya deberían tener esos brazaletes para que puedan realizar la distribución correcta y ordenada de los brazaletes a los fiscales que les corresponden. ¿Cuáles son los impedimentos para ser fiscal y por qué muchas personas no han podido ser fiscales? Ok, son personas que no pueden ser fiscales los extranjeros, las personas que les hayan suspendido el ejercicio de los derechos políticos, aquí es muy importante, personas que hayan sido nombradas previamente como otro agente electoral, llegaban personas que ya las habían propuesto como miembros de votos, llegaban personas que estaban propuestas como miembros de junta cantonal y ya no podían ser fiscales porque ya estaban acreditadas como otro agente electoral, tampoco pueden ser fiscales las personas que se encuentren bajo la prohibición que cubre a los funcionarios públicos y las personas que también tuvimos muchos casos, yo sé que ustedes los conocen, personas que ya hayan sido acreditadas por otro partido político y que ya no podíamos acreditarlos nuevamente porque ya estaban con un brazalete como de otro partido político. También este no es posible ser fiscal de junta receptor a votos al mismo tiempo, esta es la última prohibición que dice personas que se encuentren en el desempeño simultáneo de los diferentes. Aquí es importante conocer que es incompatible la función previo al día de la elección que es el fiscal de junta cantonal, el fiscal de junta receptor a votos y el fiscal general. Usted no puede ser de forma simultánea alguna de estas tres figuras, pero sí puede ser fiscal para el proceso de escrutinio, aunque previamente haya fungido como fiscal general o fiscal de junta receptor a votos porque son dos procesos completamente apartes y ya tenemos que ver el proceso como en dos etapas, como yo les he dicho muchos, previo al día de la elección es o fiscal general o fiscal de junta receptor a votos o fiscal ante junta cantonal y posterior al día de las elecciones ya todos se habilitan nuevamente para que puedan ser fiscales ante el proceso de escrutinio. Aquí vamos ya un poquito más aterrizados con los aspectos que tenemos que considerar para la segunda vuelta, porque para la segunda vuelta los fiscales generales y fiscales ante junta del sector a votos será nuevamente un distintivo el brazalete de un solo uso. ¿Qué quiere decir esto? Que las personas que utilizaron un brazalete el 6 de febrero se dieron cuenta que para desprenderlo pues se dañó, entonces tenemos que volver a solicitar los brazaletes de esas personas. No es posible llegar con un brazalete del 6 de febrero al 3 de abril a fiscalizar el proceso electoral porque nosotros ya tenemos la base de datos creada para los programas, los partidos perdón, que están en contienda en este momento y además los partidos que sí han solicitado brazaletes. Fuera de eso, al momento en que nosotros le damos el código QR que lleva esos brazaletes, no les va a generar la consulta y lo que va a decir es que nosotros tendríamos que lastimosamente sacar a la persona que indica ser fiscal, que no está en nuestras bases de datos porque no estaría acreditada. Nosotros le entregamos los brazaletes en número igual a la cantidad de fiscales que los partidos políticos han acreditado y que estén en una resolución propia del programa de acreditación de fiscales y también la agrupación política será la responsable, aquí es muy importante, tengamos en cuenta esto, es la responsable de entregar y distribuir los brazaletes únicamente a las personas debidamente acreditadas. ¿Qué pasó el 6 de febrero? Que nos llamaban y nos decían, pero yo tengo brazalete, tengo carnet y aquí está con mi cédula. Consultábamos el código QR y resulta que la persona no estaba acreditada ante el Tribunal Supremo de Elecciones. Entonces hay que tener cuidado los partidos políticos que están en contienda, los partidos políticos que pidieron los brazaletes para ir a fiscalizar, de entregarlos a las personas que están debidamente acreditadas ante el Tribunal Supremo de Elecciones, porque fuera de eso las personas se van a retirar al momento en que nosotros leamos el código QR y nos demos cuenta que lastimosamente esa persona no está en nuestras bases de datos, que nunca ingresó por una nómina, que nunca se encontró en una firme del programa de acreditación de fiscales. Otro aspecto aquí importante es que los partidos políticos manejan unas personas que son los que tienen los usuarios para poder acreditar fiscales ante el Tribunal Supremo de Elecciones. Entonces a veces nos llamaban y nos decían, pero es que a mí me acreditó el Tribunal Supremo de Elecciones. Y yo le decía, ¿en qué momento? Y me decía, es que yo pasé mi nombre. Y nos dábamos cuenta que pasaban los nombres a esos filtros que tienen los partidos políticos y las personas que debían digitar o acreditar a esa persona ante el Tribunal Supremo de Elecciones nunca la incluyó en una nómina. Entonces son aspectos que tenemos que tener en cuenta. Lo que llega al Tribunal Supremo de Elecciones se acreditó para primera vuelta al 100%. No hubo una sola resolución denegatoria. Todas fueron en forma de aprobación. Entonces tomemos en cuenta eso. Cuando ustedes me llaman y me dicen, vea, yo a mí el Tribunal Supremo de Elecciones me acreditó porque yo mandé mi acreditación. Estemos seguros, preguntemos antes al partido político cuál nómina fue en la que los incluyó, porque yo les decía, bueno, dígame cuál fue el número de nómina. Y me decían, no, ya me dijeron que es que por un error este no fui incluido. Entonces tengamos en cuenta esos aspectos, esos filtros dentro de los partidos políticos, de previo a decir, yo fui acreditado sin conocer si tal vez la persona que debía digitar su número de cédula, su nombre en una nómina, lo hizo o no, ¿verdad? Aspectos importantes, este, la persona ciudadana debidamente acreditada por el TSE como fiscal por un partido político puede renunciar a dicho cargo invocando cualquier motivo. Aquí es como yo les decía, no le estamos cuartando el derecho a nadie. Si un partido político no desea fiscalizar la segunda vuelta electoral, la persona puede completamente renunciar al partido político de la primera vuelta y ser acreditada por un partido político si encuentran en segunda vuelta electoral. Para este momento ya no pueden ser acreditados, pero pueden ser sustituidos. Eso quiere decir que cualquier persona puede renunciar al partido que lo acreditó para el 6 de febrero y contactar a uno de los dos partidos que queden en contienda para la segunda vuelta electoral y consultarle si alguna de sus personas que ya están acreditadas no puede realizar las funciones y les sustituya con una de estas personas que desean participar para la segunda vuelta electoral. Para esto tenemos tiempo hasta el 19 de marzo, recordemos la fecha. Después la solicitud de reposición de credenciales debe ser presentada por la persona legitimada para acreditar fiscales en representación de un partido político. Este tema fue importante para la primera vuelta electoral. Tenemos casos de partidos políticos que al momento de distribuir los brazaletes a las diferentes zonas del país por X o Y motivo sufrieron pérdidas o les dieron una maleta en la que iban los brazaletes, cualquier situación. Para la segunda vuelta, como se les van a circular del programa de acreditación de fiscales 002-2022 a todos los partidos políticos, la sustitución de brazaletes o la reposición, perdón, esta reposición se va a hacer únicamente si nos indican la numeración exacta de los brazaletes que se extraviaron, que fueron robados o demás. Entonces, la solicitud que se indica en este punto debe ser firmada por la persona, igual cualquiera de las personas que está legitimada para ingresar fiscales al sistema, pero con la salvedad de que para la segunda vuelta no se va a entregar reposiciones de brazaletes a menos de que nos indiquen la numeración exacta de brazaletes que se perdieron, que se extraviaron o fueron robados. Ahora, recordemos que para fungir como fiscal a un sector de votos tenemos que llevar tres elementos básicos. Cédula de la identidad, el brazalete que le da el Tribunal Supremo de Elecciones y el carné del partido político. ¿Por qué? La ceda de la identidad es mi identificación como ciudadano para toda función que vamos a hacer como fiscal, ¿cierto? El brazalete es la acreditación que da el Tribunal Supremo de Elecciones, la cual se verifica por medio del código QR que tiene impreso y que la puede realizar, ya vamos a ver cuáles agentes pueden realizar esa verificación. Y el tercero es los carné de los partidos políticos que es la identificación de que yo pertenezco a un partido político. Recordemos que por código electoral únicamente se permite un fiscal por partido político por junta receptora de votos. Entonces, es la forma de que la junta receptora de votos identifique que es únicamente una persona por partido político la que está ingresando a ejercer sus funciones como fiscal. El no llevar el carnet, lastimosamente, no les permite realizar las funciones como fiscal. ¿Y qué debe incluir ese carnet? Bueno, el nombre del partido político, el nombre completo de la persona, apellidos y número de cédula, el tipo de fiscal y si es un fiscal ante junta receptora de votos, recordemos que tiene que llevar el número de junta al cual se acreditó, porque el fiscal de junta receptora de votos no puede andar de una junta a otra. Es únicamente a la junta a la que se acreditó en donde puede ejercer su fiscalización. La fecha de elección, en este caso sería el 3 de abril de 2022, y este caso, el último, el puesto, provincia y cantón, es para fiscales de junta receptora de votos. Hemos tenido muchas consultas con fiscales generales que nos llaman y nos dicen, regáleme la lista de fiscales generales para el cantón de Moravia. No le puedo dar una lista de fiscales generales del cantón de Moravia porque los fiscales no tienen una limitación territorial. Fiscal general, recuerde que puede estar en la mañana en Moravia, en la tarde puede estar en San José Centro, al cierre de la elección puede estar en Desamparados, siempre y cuando no haya otro fiscal del mismo partido político dentro de la junta receptora de votos. Ese punto hay que tenerlo muy claro porque si nos han llamado mucho solicitando. Yo quiero ser fiscal, yo soy fiscal general, pero quiero que me asignen a a desamparados. Primero que nada, las fiscales generales no tienen límite territorial y segundo, la distribución de fiscales generales es interna de los partidos políticos. Hay que tener eso en cuenta. Los partidos políticos en este caso tienen más de seis mil setecientos fiscales generales cada uno y ellos son los que le indicarán a cada uno de sus fiscales donde le corresponde realizar sus funciones de fiscalización. Tomemos eso en cuenta y tomemos en cuenta que el Tribunal Supremo de Elecciones no le puede dar una lista de fiscales generales por cantón, distrito e incluso provincia. No existe, es a nivel del territorio nacional e incluso los fiscales generales pueden realizar sus funciones en la junta receptora de votos habilitadas en el extranjero. ¿Qué derechos tenemos nosotros como personas acreditadas ya como fiscales con nuestro brazalete? Importante, aquí tal vez un pequeño paréntesis en la capacitación, cuando les entreguen el brazalete, es decir, descarguen cualquier aplicación de lectura de códigos QR, lean ustedes mismos el código QR e ingresen su número de cédula para que verifiquen que efectivamente estén acreditados como fiscal que le está indicando el partido político, si es fiscal de junta receptora de votos o fiscal general y además si es fiscal de junta receptora de votos, a cuál junta es la que sí puedo llegar a fiscalizar. Tomemos eso en cuenta, cuando me entreguen el brazalete, nosotros mismos hagamos una pequeña verificación de que todo se encuentra en orden, cualquier persona puede realizar la lectura del código QR para verificar si se encuentra o no acreditado por un partido político. ¿Cuáles son los derechos que tenemos como fiscales para el próximo 3 de abril? Podemos solicitar a quienes conforman la junta receptora de votos un informe parcial de votos, tenemos derecho a un máximo de tres durante toda la jornada electoral, tenemos derecho a la libre comunicación con todos los agentes electorales, una cosa es comunicación y otra cosa es llegar de mala forma, decir las cosas, con prepotencia nos han indicado para el 6 de grado, sucedió bastante, entonces nosotros tenemos un derecho muy bonito en este momento, los fiscales acreditados tenemos el derecho de poder ingresar a la junta receptora de votos, cosa que tal vez en otros países no se dé y que incluso dentro de nuestro país muchas personas no tengan la oportunidad de ingresar a la junta receptora de votos, entonces los que podamos, hagámoslo de la mejor forma, comuniquémonos correctamente de una forma respetuosa con los miembros de la junta receptora de votos, también podemos observar el desarrollo de la jornada, así como las condiciones en las que se ejerce el sufragio, en la junta receptora de votos ya hay espacios definidos para las personas que llegan a fiscalizar la junta, respetemos ese espacio, es un espacio donde ustedes van a poder visualizar lo que sucede dentro de la junta sin ningún problema y ya ahorita vamos a ver las obligaciones porque también es importante recordar que no podemos intervenir en nada durante la jornada electoral, ¿verdad? También tenemos derecho de denunciar ante el Tribunal Supremo de Elecciones cualquier anomalía que advierta. ¿Qué sucede si el día de las elecciones nosotros estamos fiscalizando y vemos algo que no nos que no nos parece? Ok, podemos redactar una pequeña nota a puño y letra nuestra firmada como acreditado por el partido político X o Y y se la entrego al cuerpo nacional de delegados al asesor electoral e incluso a la misma junta receptora de votos se le entrega la nota que nosotros estamos indicando que hay algo que no nos parece dentro de la jornada electoral y solicitamos que se anote la incidencia en padrón si se lo estamos entregando a los miembros de la junta receptora de votos. Así esa incidencia se va a ver en el proceso de escrutinio y puede continuar la jornada electoral con toda tranquilidad. Lo ideal sería buscar al asesor electoral o al miembro del cuerpo nacional de delegados para entregarle la nota y así no intervenir en la jornada electoral, pero también podemos entregársela a los miembros de junta receptora de votos como se los estaba indicando. En el caso de los fiscales generales pueden tener acceso como les decía a cualquier junta electoral siempre que se respete lo dispuesto en el artículo 217 del código electoral y qué es lo que indica un fiscal por partido político por junta receptora de votos. Vamos a ver cuáles son nuestras obligaciones como personas acreditadas por parte de un partido político como fiscal ante el TSE. Como les decía no podemos interferir ni obstaculizar el desarrollo de las votaciones. Nosotros tenemos todo el derecho de comunicarnos, todo el derecho de fiscalizar, pero no podemos interferir ni obstaculizar el desarrollo de las votaciones. No podemos intervenir en las decisiones que toma la junta receptora de votos. Esto es muy importante, sobre todo al momento del cierre de la junta receptora de votos. Hay fiscales que dicen esto se hace así, esto se hace así. No podemos, o sea, lastimosamente no podemos emitir criterios. Nosotros no podemos intervenir en las decisiones que esté tomando la junta receptora de votos al momento de contar votos, al momento de realizar la apertura de juntas. Nosotros podemos anotar y podemos denunciar, pero no podemos intervenir en estas decisiones. Estamos obligados a identificarnos ante la junta receptora de votos con el carnet impreso, la cédula de identidad y el brazalete. Recordemos, son los tres elementos y estamos obligados a mostrarlo en cualquier momento en los que los miembros de la junta receptora de votos así lo indiquen. Esto es muy importante, no podemos manipular en ningún momento el material electoral de la junta receptora de votos. No podemos ser miembros de la junta receptora, no podemos ayudar a contar al finalizar la junta, no podemos llegar a revisar el material electoral antes de la jornada electoral, no podemos tocar el material electoral porque nosotros somos simplemente fiscales que llegamos a ver lo que sucede dentro de las juntas desde el momento de su apertura. Es más, tenemos derecho desde el momento de la revisión del material porque es una función de la junta receptora de votos. Podemos llegar al chequeo de material antes de que inicie la junta, podemos estar durante todo el día y al cierre de la junta receptora de votos, pero no podemos manipular el material. También tienen que acatar las disposiciones del Tribunal Supremo de Elecciones, sus delegados o juntas electorales. Tal vez para segunda vuelta ya no se nos dé tanto porque tenemos habilitadas la función de guías para los partidos políticos, pero recordemos que el 6 de febrero sí sucedió mucho. la función asolapada de fiscales realizando funciones de guías electorales. Para la segunda vuelta ya nosotros les comunicamos por medio circular igual que la Dirección General de Registro Electoral va a delegar a los delegados del Cuerpo Nacional de Delegados, a los asesores electorales e incluso a los miembros de juntas receptoras de votos la potestad de retirar credenciales a personas que estén realizando funciones ajenas a la fiscalización que no estén dentro de los derechos que acabamos de ver anteriormente. Entonces tomemos en cuenta que para el 3 de abril si realizamos cualquier situación fuera o nos extralimitamos en nuestras funciones pueden retirarnos nuestras credenciales cualquier persona porque ya la Dirección habrá delegado su potestad de quitar credenciales dentro de funcionarios del Tribunal Supremo de Elecciones y el Cuerpo Nacional de Delegados. Y obviamente no realizar labores diferentes a la fiscalización va muy de la mano de lo que para comentarles. Lo importante y creo que ya todos lo conocemos y tal vez los que no los conozcan, estos son los dos diseños de brazaletes para las elecciones 2022, el gris es de fiscal general y el negro es de fiscal de junta receptora de votos, como se indican, deben ser portados durante todo el día. Hubo casos en los que le decíamos, nos decían, usted es fiscal? Y le preguntamos, ¿dónde está su brazalete? Ah, bueno, ya vengo, voy a ponerlo. No, si usted no tiene brazalete en el momento en que nosotros le consultamos ya no se le va a permitir el ingreso a la junta receptora de votos porque es obligación portarlo durante todo el día, no se puede desprender y después utilizarlo nuevamente o cambiarlo yo con Jennifer, Jennifer me presta el de ella que es de junta receptora de votos, yo le presto el mío que es de fiscal general, cuando sucedan esas situaciones se les va a retirar la credencial y recordemos que este código QR que ustedes ven en el centro de cada uno de los brazaletes será verificado por el cuerpo nacional de delegados, asesores electorales o cualquier otro funcionario electoral que se identifique obviamente y previamente ante ustedes y le solicite la verificación del código QR que ya ha impreso el brazalete. El proceso de identificación ante la junta es importante los tres elementos recordarlos, el gafete de el partido político, la cédula de identidad y el brazalete. Aquí está, este es un aspecto importante, se los recalque tanto pero tuvimos problemas el 6 de febrero cuando nos indicaron que nunca habíamos dicho que íbamos a leer el código QR, si lo habíamos dicho en la capacitación de julio 2021, en la capacitación de noviembre 2021, los delegados del Tribunal Supremo de Elecciones, miembros de mesas, asesores electorales y cualquier persona designada por el Tribunal Supremo de Elecciones podrán validar la acreditación correspondiente mediante el escaneo del código QR que contiene el brazalete. Este escaneo dirigirá a la página de consulta habilitada por el Tribunal Supremo de Elecciones y de esta forma valida en tiempo real con la base de datos del programa de acreditación de fiscales, la credencial que ustedes están portando. Les recuerdo importante en el momento en que el partido político le facilite a ustedes el brazalete de la segunda vuelta, ustedes mismos escaneen ese código QR, realizan ustedes mismos la consulta en la base de datos para que de verdad estén acreditados y que no van a tener ningún problema del día 3 de abril. Otro aspecto importante es la distribución. Vean, no es justo, me parece a mí, que el Tribunal Supremo de Elecciones, el Departamento de Programas Electorales y el IFED estemos capacitándolos a ustedes constantemente y que después nos digan que es que la base de datos no funciona porque se leyó el código QR y decía que yo no estoy acreditado y yo sí estoy acreditado porque el partido político me dio a mí el brazalete. Vean, la función del Tribunal Supremo de Elecciones y como está estipulada en el reglamento es recibo las nóminas, acredito y le entrego al partido político las credenciales, los brazaletes y a ellos mismos les entregamos la lista de las personas que deben portar esos brazaletes. Si el partido político lo entrega a personas que lastimosamente no estén acreditadas y el día 3 de abril no leen el código, no están en la base de datos, perdón, pero eso no les corresponde al Tribunal Supremo de Elecciones. Eso es una mala distribución de brazaletes que tuvieron que haber realizado en algún momento los partidos políticos y que después, este, al momento de la elección probablemente creían que no le íbamos a escanear el código, que no iba a haber suficiente personal para hacerlo y se dieron cuenta que sí sucedía y que les estábamos validando los códigos y que estábamos lastimosamente sacando personas de la Junta Receptora de Votos. Entonces, no pueden venir a decir, el Tribunal Supremo de Elecciones está sacando fiscales, está coartando el derecho a la fiscalización del proceso electoral. No, nosotros entregamos la cantidad de fiscales y a los partidos políticos que están en contienda a la segunda vuelta, les entregamos de las personas que están debidamente acreditadas para las cuales les deben entregar los brazaletes. Ese es un aspecto muy importante para que después no, como ciudadanos no salgamos a decir, el Tribunal Supremo de Elecciones me sacó. No, digamos, a mí me dieron un brazalete cuando no me correspondía, que es muy diferente para tenerlo ahí en cuenta, porque sucedió el 6 de febrero y tratamos por todos los medios con estas capacitaciones, les entramos entregando a los partidos políticos en segunda vuelta electoral, los listados impresos, se les mandó por correo electrónico, están en la página web, también los fiscales que están debidamente acreditados, entonces nosotros le estamos haciendo todos los esfuerzos porque los partidos políticos entreguen los brazaletes a las personas que realmente les corresponde portarlo el 3 de abril, pero más allá, ya y lastimosamente ya nosotros no podemos hacer la distribución persona por persona porque no tenemos la capacidad de hacerlo y además es responsabilidad de los partidos políticos como lo indica el reglamento, ¿verdad? Entonces, tomemos en cuenta esto, para el 3 de abril, mi recomendación, escaneamos nosotros mismos el código, verifiquemos que de verdad estemos en la base de datos y atendémonos a las funciones, no toquemos el material electoral, como les comentaba ahora, tenemos un privilegio enorme con respecto a otros países y tenemos un privilegio enorme con respecto a otros ciudadanos de Costa Rica que no han podido fungir como fiscales y que nosotros sí vamos a poder hacerlo, pero realicemos las funciones correctamente, apegados al reglamento, estos son los datos del programa de acreditación de fiscales y además el celular del programa de acreditación de fiscales es 8989-3206, ahí yo creo que con muchos de ustedes me contacto hasta como 10 veces al día, no tengo problema, creo que ustedes se han dado cuenta que a cualquier hora, cualquier día, los tratamos de atender, yo no tengo problema con eso, entonces pueden anotarse, consultas por whatsapp, audios, llamadas, tenemos el correo electrónico del asistente, el encargado, la extensión directa que da con mi persona, entonces cualquier duda, cualquier consulta, estamos para servirles, yo en realidad había pedido esto de forma rápida porque lo que más quiero es atender consultas de ustedes que tengan de cara a la segunda vuelta electoral para tratar de esclarecer con base en la legislación, verdad, por ahí tengo un tema que ayer nos hicieron llegar un memorando que decía que el brazalete ya ahora no es necesario para la segunda vuelta electoral porque en el reglamento de la segunda vuelta electoral no lo indica, vamos a ver, como les indiqué anteriormente, el que haya un reglamento de segunda vuelta electoral no elimina el reglamento de fiscalización de los procesos selectivos y consultivos, únicamente lo que hace es indicarnos las fechas para segunda vuelta para poder acreditar y sustituir los partidos que se encuentran en contienda, pero ahí no quiere decir que ya estamos eliminando el brazalete, no quiere decir que las reglas cambian, vamos con brazalete, vamos con carnet y vamos con cédula, tratemos y ahí sí le agradezco a las personas que me hacen llegar justamente esos comunicados que no son ciertos y que consultan, porque como buenos costarricenses tratamos de acomodarnos a lo que más nos convenga y ahorita es, y ahí no andemos brazalete, solo cédula y carnet, y no es así, ahorita vamos a andar, brazalete, cédula y carnet, el brazalete será verificado por medio del código QR, lastimosamente si hay un partido que no quiere participar en la segunda vuelta electoral, nosotros no podemos obligarlo, el fiscal funge en nombre de un partido político y además es responsabilidad del partido político lo que suceda con ese fiscal, es por eso que nosotros no podemos entregarle un brazalete a Gerardo Arroyo del partido X, que ya no quiere estar en segunda vuelta y que después Gerardo haga un desorden el día de las elecciones en algún centro educativo, en alguna junta de sector de votos, y nosotros lleguemos y le llegamos al partido político, a su fiscal está haciendo un desorden y el partido lo que va a decir es, yo no solicité los brazaletes, así que no tengo responsabilidad alguna con lo que hagan mis fiscales, por eso es que se les pide una nota incluso del presidente, el comité ejecutivo superior, porque el presidente, el partido como un todo tiene que conocer que está solicitando sus brazaletes, que se va a ser responsable de lo que sus fiscales realicen el día de las elecciones y que esa responsabilidad conlleva un gran peso dentro del engranaje electoral, porque son personas que están dentro de la junta receptora de votos, para nosotros la fiscalización, especialmente para mí como encargado del programa, es realmente importante, le da una transparencia muy grande a nuestros procesos democráticos, pero realicemos esas funciones y con todo el apego al reglamento, con todo el apego a la legislación, le damos el reglamento, es muy importante, hay personas que llaman a hacer consultas que yo no tengo problema en atender, pero que si leyéramos el reglamento las tendríamos muy claras, son 27 a lo mucho 29 artículos con los transitorios que tendríamos que leer y tendríamos muy claras las funciones que tendríamos como fiscales, entonces los invito también a que nos acompañen, nosotros estamos haciendo esta capacitación, estamos con la capacitación virtual y como lo indicaba Jennifer, tenemos la capacitación virtual guiada lunes y martes y miércoles y jueves, para que ya este tratemos de llegar a la totalidad, para esta segunda vuelta tenemos en este momento ya les digo, tenemos 24 mil 86 personas ya acreditadas como fiscal, por los dos partidos en contienda, más partidos políticos que han solicitado sus brazaletes, entonces es muy importante que nos acompañen, imagínense que 24 mil ahorita somos casi 300 personas, pero nos hace falta llegarle a muchas personas, si pueden hacer efecto a esta capacitación y de lo que Jennifer va a realizar el día lunes y martes y miércoles y jueves, sería de gran ayuda para nosotros, porque así es nuestra forma de que podamos capacitar a la mayoría de fiscales, aunque también tengamos en cuenta de responsabilidad a los partidos políticos, realizar las capacitaciones de los fiscales, sin embargo este es un esfuerzo muy grande que se está realizando por parte del departamento de programas electorales, del instituto de formación en estudios de democracia y el tribunal supremo de elecciones para llegar a la mayor cantidad de fiscales posibles, de mi parte eso sería y muchísimas gracias.